Y esto se llama transmutación electrónica metafísica. ¿Alguien sabe qué es transmutar? Sí. Es cambiar nada más la energía. Cambiar la energía, ¿verdad? Hacer que la energía se transforme. Sabemos la ley de la energía, donde la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Nosotros vamos a ir directamente a la energía y a su transformación. Eso es lo que va a hacer dentro de nosotros un cambio, no les diría inesperado, pero sí un cambio trascendental. Cambiar lo bueno en lo mejor y obviamente lo malo en bueno. Estamos hablando de una transmutación efectiva cuando cambiamos un ambiente que no es beneficioso a algo superior, positivo. Y eso es justamente parte de todo este propósito que vamos a trabajar el día de hoy. Esto va a quedar grabado en los canales del Centro Metafísico para que ustedes puedan estudiarlo posteriormente. Y tenemos que saber algo importantísimo. La suerte no existe. Lo que existe en verdad es la calificación que hemos hecho de nuestra vida y de nuestra energía. Nosotros somos producto de trillones de electrones que están circundándonos y esos electrones han sido calificados con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. El gran asunto es que nosotros somos lo que pensamos y sentimos. Obviamente tenemos unas tendencias, no les quisiera decir milenarias, pero casi que sí. De siglos, de previas situaciones, circunstancias, rezagos familiares, de culturales, de traumas personales, de traumas culturales y demás. Y no sólo de esta vida, sino de muchas atrás que hemos vivido y que en realidad nosotros traemos esa tendencia. Yo le llamo a eso el vicio del mundo, las condiciones a transmutar del mundo a nuestro alrededor. Nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos o la mayoría de las personas lo hacen en el mismo círculo, con la misma gente, en el mismo lugar, con los mismos problemas, desde que nacen hasta que se van. Y uno podría decir, ¿de qué se trata? Esa es justamente una repetición, un bucle que está, sucede y sucede y sucede en nuestra vida, sin que nos demos cuenta, estamos sometidos bajo eso. Pero eso tiene, nosotros lo alimentamos con nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. El gran error de la vida del ser humano es creer que lo que vivimos es normal, normalizar la miseria, la maldad, la negatividad, los problemas y de llamarle suerte, porque siempre alguien debe tener la culpa. Hace tiempo inventaron algo que se llama el chamuco, ¿verdad? Es un monovici, ¿verdad? Por ahí, vestido de rojito, con cuernos y un trinchete y una cola, ¿verdad? El ser humano tenía que inventar a quien echarle la culpa. ¿Le iba mal? Fue el chamuco, ¿verdad? Fue, pues sí que fácil, ¿verdad? Y tú, y tus pensamientos y tus sentimientos, siguiendo, odiando, criticando, hablando mal de la gente. ¡Furtísimo! Pero es lo que el ser humano ha hecho con su vida, su propia calificación, dándole vueltas y vueltas a todo este asunto. Vamos a irnos directamente a los electrones. Los electrones son las partículas más pequeñas que existen en la vida, que justamente giran alrededor del átomo. Para que ustedes tengan esta idea, por supuesto, estos electrones giran alrededor de este núcleo, el núcleo dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos núcleos y átomos que dan origen a células, y las células dan origen a órganos y los órganos, pues a nuestro cuerpo, ¿verdad? A sistemas en nuestro cuerpo. Y entonces nosotros estamos yéndonos a la parte más pequeñita, que para que ustedes sepan, nos responde. Ustedes ven que los electrones son negativos. Y que sean negativos no quiere decir que sean malos. Que son negativos quiere decir que son impresionables. ¿Qué son? O sea que se les puede calificar, es una hoja en blanco, que están listos para ser activados. Y esto es así, todo nuestro cuerpo, nuestro sistema, tenemos electrones físicos, tenemos electrones emocionales, tenemos electrones mentales y electrones vitales. Cuatro tipos de electrones. Y esos electrones, para que ustedes no se metan con todo eso, responden a todo lo que le dicen. Una persona bella no es bella en sí. Sus electrones han sido calificados con belleza. Una persona con dinero está igual que todos, solamente que sus electrones han sido calificados con provisión, suministro. Igualmente, el amor, la inteligencia, la paz. Eso es la sabiduría más grande que ustedes pueden tener del asunto. Nosotros somos como pensamos y sentimos por los electrones que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros somos muy sensibles y decimos, esa persona tiene buena onda, tiene mala onda, y todos esos electrones responden, ¿verdad? Tú ves algo lindo y dices, ¡ay, soy de aquí, ¿verdad? Me acabo de subir un coche nuevo. ¡Wow! Soy de aquí, me encanta estar en este cochecito nuevo. ¿A qué huelen los autos nuevos? Rico, ¿verdad? No te quieres bajar. Ahí te quieres quedar. Y esos son electrones que nos gustan. Y decimos, ¡wow! Esto es lo máximo, esto está padrísimo, es lo mejor. Está chilo, ¿verdad? Como decimos acá. Y nos gusta mucho. Porque son electrones bien calificados que tenemos allí. En cambio, estar en un ambiente de suciedad, negativo, con gente discordante, peleona, ¿nos gusta? Por supuesto que no. Son electrones. Y hay veces que te acercas a una persona y sientes cómo vive esa persona. Entonces, nosotros tenemos este campo electromagnético en el cual se piensa, se siente y se vive lo que nosotros vivimos. No hay que saber mucho de una persona para saber cómo piensa y siente. ¡Obsérvale! Preocupado con el seño fruncido, atosigado de un lado, con una postura incorrecta. Recuerden que la postura es vital en nuestra existencia. Con una cara así, pues muy, digamoslo así, que se le ve la discordia, ¿verdad? Las cuestiones. Y pues todo eso es por todas, ese número de situaciones discordantes en los que han vivido esas personas. Es tremendamente como ocurre. Entonces, hay que hacer un decreto para trabajar con todos los electrones que nosotros hemos mal calificado, que por eso seguimos aquí. ¿Cómo dicen? Yo soy perdonando y purificando con la llama violeta todos mis electrones mal calificados. La llama violeta, como ustedes pueden ver en esta imagen, se encuentra aquí en la parte baja y es como nosotros recibimos la energía de la transmutación. La energía de la transmutación, si la pudiéramos ver y sentir, la veríamos de un color violeta y la sentiríamos como una energía a nuestro alrededor. Ustedes, pensando en todo esto, van recibiendo pues toda esta idea en nuestra vida. Entonces, lo primero es saber que nosotros no estamos conectados y recibimos esos electrones automáticamente desde la presencia de yo soy universal, la presencia del universo. Y entonces, lo más fácil que uno puede hacer, este es en esta parte de la lámina, ustedes van a ver en la parte alta, déjenme, les pongo aquí los instrumentos. Ok, ustedes y yo estamos recibiendo desde el gran, gran, gran sol central. El que ven arriba, digamos, es el sol. Y nosotros desde el sol, del centro de la creación, recibimos electrones que entran por aquí, por nuestra mollera, recorren nuestra médula espinal, entran en el corazón y empiezan a pulsar. Y esos electrones empiezan a manifestarse en torno a cómo nosotros pensamos y sentimos. Si estamos preocupones, cargan nuestra aura de preocupación, de problema, de error, de discordia, de pleito, conflicto y demás, de enojo. Hay personas que dicen, ¡ay, es que es bien corajudo! Pues sí, está todo el tiempo eso y está alimentando toda esa discordia en su vida. Y lo mejor o lo peor de todo es que aunque haga eso la vida, le da libre albedrío para que lo siga haciendo. Obviamente, después su cuerpo se lo cobra con una afección, con una apariencia, con discordia y demás que nadie desea en su vida. Sin embargo, es lo que está llamando una persona que se enoja muchísimo, genera úlceras en las células de su cuerpo. Es como una explosión que está recibiendo. Se enoja diario, se enoja cada 15 minutos, se pelea con todos, está allí, por supuesto, atentando contra sus propias células. Pero la gran magia se encuentra en estos electrones. Y este es el primer ejercicio. Vamos simplemente a tomarnos el pulso. Ustedes pueden tomarse el pulso en el corazón directo o aquí debajo del dedo gordito hay un huequito. Al puro tacto, apenitas ahí sintiéndolo, en ese huequito se siente la vida. Podemos cerrar nuestros ojos y esto se llama el cura lo todo. Piensa que esa pulsación, ese latido es vida. Y cada pulsación, cada latido te llena de vida. Piensa que ese latido es salud. Y piensa y siente cómo te llena de salud. No tienes que hacer nada más, nada más saber y calificar esos electrones que bombea tu corazón de salud. Piensa que esos electrones de tu corazón ahora bombean provisión, prosperidad y suministro. Piensa y siente que esos electrones ahora son libertad para que te manifiestes en este mundo constructiva y positivamente como lo desees. Piensa en estos electrones ahora como fortaleza y cómo te llenan de fortaleza, de energía, de entusiasmo por vivir. Piensa que son amor. Y cada latido te da trillones de electrones de amor que entran a tu mundo. y piensa en estos electrones como inteligencia y sabiduría y cómo llenan tu mundo de estas cualidades completamente. Gracias Padre, que así es. Entonces, después del corazón, que es potentísimo, vienen estos electrones a recorrer todo nuestro sistema a través de circuitos y se expanden a través de tres puntos. Las palmas de las manos, las plantas de los pies y los ojos. Entonces, el poder de las manos justamente es la proyección del corazón y de la energía que nosotros calificamos desde el corazón. Las plantas de los pies igualmente. Cuando entren ustedes a un sitio es para hacer la invocación y decir Dios bendice el bien en este lugar. ¿Cómo es? Dios bendice el bien en este lugar. Y pegan con el pie derecho, ¿verdad? El lado derecho es proyector y el lado izquierdo es receptor. Cuando ustedes den dinero, con la mano derecha, Dios bendice y multiplica tu prosperidad. Y cuando reciban, Dios bendice y multiplica tu prosperidad. Ya lo tienen. ¿Por qué? Porque son todas poderosas y entonces hay que bendecir los alimentos. Muy sencillito. Toman sus dos manitas, las frotan y piensan en la salud, la vitalidad, lo que quieran que esos alimentos traigan y cargarlos y los proyectan a sus alimentos y les van a decir amada presencia de Dios bendice estos alimentos y los manos que las prepararon. Cárgalos con nutrientes, con salud, con belleza, con perfección, con alegría, lo que necesiten esas personas, esos comensales. Y entonces tú tienes ese poder. Hay gente que tiene muy buen sazón. ¿Qué creen que sea? La energía de esa persona que casi casi pues lo hace con amor. Entonces llevamos dos ejercicios. Latido universal, bendición de los alimentos. Ahora es la proyección de los electrones. Como hemos visto, estos electrones se proyectan a través de los manos y de los pies. Un apretón de manos es una transmisión de los electrones. Entrar a un lugar y bendecirlo. Decirle a la gente adiós. ¿Qué quiere decir? Adiós vayas. Dios te guía. Nos vemos Dios mediante, ¿verdad? Primero Dios. Es una bendición la Dios. Entonces no hay que perder oportunidad de hacerlo. El hola también es y tú estás irradiando esos electrones con tu mano. La bendición se hace con las manos, ¿verdad? De una línea horizontal y una vertical. Un menos lo vuelves un más. Por eso es muy positivo hacer cruces. No tan solo es un símbolo religioso, si no es. Hay que apagarlo, hay que cancelarlo porque si no nos va a seguir interrumpiendo. Se van a preocupar por ti y van a decir on tas. Ya quedó, ¿verdad? ¿Usted también? ¿Sí señora? Muy bien. Entonces ahí está. Las manos son para bendecir y hay que utilizarlas, ¿verdad? Para puras cosas buenas, ¿verdad? Para ayudar, para querer, para apapachar, que nunca sean un puño o una cuestión porque todo eso trae la misma energía hacia nosotros. Entonces, muy importante. y vamos a trabajar la respiración electrónica como el cuarto ejercicio. Si nosotros supiéramos los electrones, la vida se encuentra a nuestro alrededor y si nosotros hiciéramos un reconocimiento, el reconocimiento sería que estamos nosotros, cada vez que respiramos, respirando el aliento de Dios, el aliento ignio de Dios. entonces nosotros podríamos nutrirnos de esa energía que en oriente se llama prana y entonces la forma de poder asimilarlo es inhalar por nariz, retener, exhalar por nariz y quedarnos sin aire. ¿Cómo es? Inhalando, reteniendo, exhalando y nos quedamos sin aire. Y entonces ustedes pueden decir vamos a respirar el amor si les parece bien inhalando yo soy inspirando el amor divino reteniendo yo soy absorbiendo el amor divino exhalando yo soy expandiendo el amor divino sin aire yo soy proyectando el amor divino la salud yo soy inspirando la salud divina reteniendo yo soy absorbiendo la salud divina exhalando yo soy expandiendo la salud divina sin aire yo soy proyectando la salud divina Gracias padre En cada sitio donde estamos hay electrones Estamos dentro de la Universidad Autónoma de Sinaloa Aquí se estudia muchísimo Entonces los electrones de aquí están cargados de inteligencia De saber, de aprendizaje Entonces uno puede absorber esos electrones respirando Reteniendo, exhalando y quedándonos sin aire Y naturalmente te vuelves inteligente Cuando te vea la gente te va a decir ¿Qué te hiciste? ¿Por qué te ves tan sabiondo? ¿Tan sabionda? Pues te fuiste a estudiar Pues, eso es justo lo que pasa Al estar en un sitio Nos cargamos de eso Hay que respirar los sitios que tengan opulencia Todos los hoteles tan bonitos que hay por acá Hay que respirarlos Los lugares lindos El museo El teatro Ángela Peralta Que está lleno de arte y cultura Ustedes van allí a respirar arte Cultura Y así Y no hay que respirar lugares Gediondos Con miseria Discordantes Donde haya habido crímenes Ni nada por el estilo O sea No, no hagan inspiraciones de santo aliento Protéjanse, ¿verdad? Hagan sus protecciones Que ya veremos Cuáles son las correspondientes Entonces Respirando en el sitio del aprendizaje Podemos decir Yo soy capturando todos los electrones de este aprendizaje Esto es así como debe de ser Uno dice Yo voy a capturar todos los electrones de este libro Y por osmosis Te conectas con los electrones de ese libro Si no crean que los metafísicos estudiamos muchísimo Nos dormimos con los libros así Para que se nos pegue Por vibración y por osmosis Los decretos La información Todo lo que nosotros Trabajamos En estudio metafísico Va con ese entendimiento ¿Verdad? Entonces Nuestro siguiente ejercicio Es el saludo solar Ya vimos que saludar Es muy poderoso Pero existe una forma de hacerlo correctamente En el corazón En la frente Y arriba de nuestra cabeza En nuestro corazón Tenemos un fuego friccional En nuestro entrecejo Tenemos un fuego solar Aquí en nuestra mente Cada vez que pensamos Se alumbra como un sol Y es como un sol Del que vemos en las mañanas Y por encima de nosotros Se enciende el fuego espiritual Entonces es con la mano derecha Podemos decretar Yo soy un centro friccional de amor Aquí en el pechito Saludas Yo soy un centro solar De sabiduría Yo soy un centro electrónico De poder Irradiándole al mundo La luz de Dios Que nunca falla ¿Ya lo tienen? ¿Cómo es? Yo soy un centro friccional De amor Yo soy un centro solar De sabiduría Yo soy un centro electrónico De poder Irradiando la luz De Dios Que nunca falla Gracias padre ¿Verdad? Y tú puedes saludar A alguien así Con el pechito Y enviarle El fuego friccional Del amor O aquí con la frente O desde arriba ¿Verdad? Irradiando esa luz O los tres ¿Verdad? Hay gente que ya saluda Con esos tres Y más en estos tiempos De la sana distancia ¿Verdad? Ya es importante ¿Qué vamos a ver? Que cada electrón O la energía Produce Cuatro elementos O cuatro aspectos Número uno Un sonido Toda vibración Produce un sonido Un aroma Un color Y una forma ¿Qué produce la vibración? Sonido Color Forma Y un aroma Exactamente Entonces nosotros Vamos a ver Que las llaves tonales Son La vibración Que nosotros oímos Con patrones En este caso Electrónicos De Que tienen que Que ver En este caso Con vibraciones Muy altas La música académica Tiene vibraciones Muy altas Olvídense De cosas De inventos Pues Esa música Tiene así Por ejemplo Existen maestros De sabiduría Como el maestro Saint Germain Que tiene Su vibración Su patrón electrónico O su forma Es la cruz de Malta Donde quiera Que vean La cruz de Malta Esa es la energía Vibracional Como se vería Del maestro Saint Germain Con donde vean El color violeta Pues es la llama Violeta Es la energía Del maestro Saint Germain Su llave tonal Su vibración Está en el concierto De aranjuez En el segundo movimiento Del concierto de aranjuez De Joaquín Rodrigo Y que nos falta El aroma El aroma El aroma Del maestro Saint Germain Es a lavanda Entonces Se juntan Esos cuatro Y ustedes Pueden también Vestirse De color violeta Usar Algún atuendo Violeta Utilizar Un dije A lo mejor De una cruz de Malta Usar aroma De lavanda Y Escuchar Esa Llave tonal Del maestro Saint Germain Entonces Ustedes siempre Lo van a identificar Pues porque tiene Estos Estos Atributos Verdad En estos colores La madre maría Siempre Se Le reconoce Su forma Digámoslo así La vibración De sus electrones Produce la forma De la rosa blanca Donde quiera Que esté la rosa blanca Es El patrón electrónico De la madre maría Verdad Tal cual Y lo vieron En la rosa de guadalupe La rosa de guadalupe Tenía esa rosa Blanca Verdad También cuando Memochoa Paró el penal De México En el mundial Este pues Se cayó una rosa blanca Por allí Entonces De un milagro Un milagro Todo eso Verdad Espero que no me tomen En serio Esta última parte Pero está bien La madre maría Produce el aroma A rosas El aroma A rosas ¿A quién le gusta? A la mayoría No como que a la mayoría Verdad A los que le guste Pues Y ustedes saben Que el agua de rosas Es muy nutritiva No sé cómo van a ser Agua de rosas Eso lo hacen los expertos Pero la esencia Curación Tienen que ver Con esa vibración Que ella tiene Entonces Son seres Que trabajan Desde todo esto El maestro Serapis Bey Maestro del rayo blanco Su forma O patrón electrónico Es la pirámide De cristal Y su llave tonal Se encuentra En el Ibestrom De Franz Liszt Una pieza Que tiene Esta vibración Del rayo blanco Y el aroma Del rayo blanco Es el aroma De pino Y romero Que eleva ¿Verdad? Tú hueles pino Y te gusta Pues El romero También Todo eso Este Te eleva El señor Gautama Un maestro de sabiduría Del rayo Dorado Este maestro Es un maestro De la observación Del aprendizaje De la inteligencia Del saber Su patrón electrónico Es la flor de loto Su aroma El aroma Del rayo dorado Es aroma A loto También Y también El jazmín Tiene también Su llave tonal Y pues Su color Es el dorado La madre La madre Alexa Es la que Conocemos O está representada En la estatua De la libertad Ella es un ser Del rayo Violeta Esa antorcha Que ven en su mano Pues es la llama Violeta Ardiendo allí Transmutando Y en su Brazo izquierdo Siempre van a ver Que está el libro Que es el sagrado Libro del Yo soy Del maestro Saint Germain El libro Que enseña Cómo hacer todo esto De la transmutación Y de la presencia Yo soy Y su patrón electrónico Es la antorcha Su llave tonal Se encuentra En la marselleza Que es el himno Nacional de Francia Seguimos con Lady Rowena Ella es la maestra Del amor Su color Es el rosa Su patrón electrónico Como se ve En los electrones De este gran ser Es una flor De lis Que es justamente Una flor Con una llama Que es una llama triple Amor, sabiduría Y poder En este caso En el rayo rosa Entonces Y su También tiene que ver Con el patrón electrónico De las rosas rosadas Y el maestro Jesús Pues mundialmente conocido Su patrón electrónico Es la cruz latina Que es la cruz Que tiene la patita Más larga hacia abajo Él es un maestro Del rayo azul Ahora mismo Que se dedica A lograr la unidad Entre personas Familias Seres Y está buscando Que el mundo Se una Y un patrón electrónico Muy tremendo Es la trisignia Este es el patrón electrónico De la metafísica Que contiene La rueda del dharma Que trae Ocho rayos Que son Ocho modos De vivir Correctamente En la vida Cumpliendo con Las leyes espirituales De la vida Contiene la cruz Del malta Del maestro Saint Germain Que ya vimos El corazón Con la llama triple Y el átomo maestro Que está aquí En el centro Ven que en el corazón Hay un puntito blanco Es el átomo maestro De nuestra vida Que ya les voy a presentar Más adelante El mantra Más grande Que se puede hacer En la vida Es Yo soy perfecto Dios Es uno solo Pero tiene muchas Facetas O muchas Fases ¿Verdad? Muchos rostros Nosotros dividimos En estudio Para estudiarlo Metafísicamente A Dios En siete aspectos O siete facetas Cada uno Conectado con los siete rayos Y cada uno Con los siete días De la semana Entonces por eso Dios es amor Dios es fe Dios es sabiduría Dios es poder Dios es prosperidad Dios es salud Dios es libertad Y perdón Y cuando nosotros amamos Nos convertimos En Dios mismo Dios está en nosotros Y nosotros en él Diría Juan ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú dices Yo soy Tú estás diciendo El nombre de Dios Y cuando tú dices Yo soy perfecto Estás llamando Todos los atributos Y aspectos de Dios En uno solo La perfección Es la plenitud De nuestra vida Todos debemos De aspirar A la perfección Que es el cumplimiento De estos siete Aspectos En nuestra vida Que vivamos Con fortaleza Entusiasmo Con inteligencia Con amor Con belleza Con cosas Lindas A nuestro alrededor Con prosperidad Con salud Con felicidad Con libertad Y con mucho perdón Entonces todos Ellos en uno Se vuelven Este mantra Del yo soy perfecto Entonces uno puede Decretarlo todos los días Y decir Yo soy perfecto Yo soy perfecto Yo soy perfecto O si Quieres decirlo en femenino Yo soy perfecta Yo soy perfecta Yo soy perfecta Como un mantra ¿Lo tienen? ¿Lo quieren hacer? Pues vamos a hacerlo Yo soy perfecto 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 Gracias padre Hicimos siete veces Pero ustedes se pueden pasar De su casa a su trabajo Yo soy perfecto Yo soy perfecto Yo soy perfecto Del trabajo a su casa Yo soy perfecto Yo soy perfecto Yo soy perfecto Y ustedes no están diciendo No están hablando De la personalidad están hablando y están reconociendo su lealtad con el yo superior y reconociendo lo que él es en nuestra vida entonces eso es lo que somos nosotros somos pura energía pura electricidad y nosotros estamos hablándole esos electrones directamente tu día no es lo mismo cuando tú haces esta carga electrónica positivísima en tu vida entonces yo les hablé de este puntito blanco que se encuentra en el corazón que es el átomo maestro y que creen que se puede hablar con él ustedes pueden hablar con ese átomo maestro ya que este átomo maestro aquí está es el primer átomo alrededor del cual se forma y se mantiene en manifestación cada forma o vehículo del ser humano sea nuestra mente tiene un átomo maestro nuestros sentimientos tienen un átomo maestro nuestro cuerpo físico tiene un átomo maestro y nuestro cuerpo vital es un núcleo distribuidor de fuerza conservador de facultades asimilador de experiencias y preservador de la memoria de la envoltura correspondiente ese átomo maestro lo que hace es sanarnos de cualquier apariencia en ese cuerpo o en esa envoltura cuando ya quizás todos los diagnósticos terapias aspectos y demás pues no le atinaron porque siempre es un juego de haber si latino ese átomo maestro si sabe dónde está la causa que se tiene que trabajar y entonces tú puedes hablarle con ese átomo maestro y decirle amado átomo maestro toma el control ahora sobre esta parte de mi cuerpo toma el control ahora sobre mi vista toma el control ahora sobre mi aparato respiratorio toma el control ahora sobre mi mente toma el control ahora sobre mi aparato digestivo verdad cuando andan inflamadillos pues tampoco coman tanto agua chile pues qué pasó verdad no está tan bien bueno si está está muy bien pero está hay que mediarle allí verdad entonces ahí está el asunto nosotros vamos a ver que tenemos envolturas en metafísica estudiamos que el ser humano tiene siete envolturas nuestro ser es el centro que es lo que en verdad somos nuestra verdadera esencia pero que está envuelto por siete cuerpos que ya más bien les llamamos envolturas la envoltura física es la evidente le sigue la vital que es la energía que tenemos le sigue el emocional que todo es nuestro mundo de sentimientos le sigue la mental que eso es todo lo que pensamos y luego vienen los aspectos superiores que ya son en la envoltura de la iluminación la de la conciencia espiritual y la del ser interno propio verdad entonces vamos a ver que cada persona de acuerdo a cómo piensa y siente va poniendo como electrones en ciertos lugares una persona que piensa solamente en el dinero en el mundo material y demás todos sus electrones los ponen el plano físico una persona que es muy emocional ponen más electrones en el plano emocional una persona que es más mental pone más electrones allí pero pasa algo con esos tres que cuando se acabe esta encarnación esta vida cuando trascendamos esos no nos van a servir de nada porque allá en en los planos superiores en los planos metafísicos solamente vamos a vivir en los en el cuerpo mental y emocional si bien nos va y en los planos superiores entonces nuestra vida se trata de cuántos electrones ponemos en los planos superiores de la iluminación incluyente de la conciencia del ser del ser divino y del ser primordial que es justamente cuánto de nuestra vida vivimos allí hay seres que están aquí en el plano físico pero su conciencia la tienen allí arriba tienen más electrones allí por su estudio por su dedicación por su sus actitudes de vida empiezan a vivir allí se dice que están en una meditación constante porque tienen esos electrones allí arribita la clave es vivenciar los porque de nada sirve la información esa se la lleva el viento esa no sirve de nada nadie se va a llevar aquí nada físico nos vamos a llevar lo metafísico y es aquí donde viene este cinturón electrónico de protección ante toda situación que nosotros podamos imaginarnos de discordia de vicio de situaciones que no queremos en nuestra vida nosotros nos podemos blindar esto se hace con un decreto y siempre así como les dije que las manos tienen el poder de transmitir ustedes el dedo índice de su mano derecha tiene un gran poder y todos los círculos que ustedes hagan los van a hacer con ese dedo índice como las manecillas del reloj las 12 arriba las 6 abajo ustedes como que están girando esa manecilla verdad y el decreto es yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor mío como es yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor de mío en tu casa yo soy el círculo de luz electrónica de protección alrededor de mi auto de tus seres queridos yo soy el círculo de protección electrónica alrededor de mis seres queridos yo soy el círculo de protección electrónica alrededor de mis seres queridos de mi papá de mi hijo de mi hermano aunque vive en china no importa ese trabajito va allí a donde quiera que ellos se encuentren a protegerlos y tú visualizas hacer esa energía electrónica alrededor de ellos pues hay muchos casos donde estudiantes han protegido a seres queridos en situaciones pues bastante bochornosas y pues ha sido para ellos pues como un milagro entonces allí tienen el decreto para nosotros yo soy el círculo de luz electrónica de protección entonces así verdad podemos visualizar lo alrededor de nosotros este ante cualquier apariencia ante cualquier virus ante cualquier situación yo soy el cinturón de luz electrónica de protección alrededor mío muy importante vivir con esa conciencia en una platique recientemente con una una persona que pues yo creo que va comenzando sus estudios pero me dijo sabes que román yo no creo en eso del virus yo no creo en nada de eso dice de hecho estoy pensando si vacunarme o no y yo no respeta lo que piensan las otras personas pero saben que dijo dijo esta mujer pero me dio el virus entonces yo dije está medio raro no crees pero te dio porque la gente cree que nada más así descartando no te va a dar pero el asunto es que haces que técnica como lo trabajas por supuesto la vacunación es una técnica física científica esto trabaja a niveles electrónicos entonces uno tiene que estar blindado mentalmente porque aunque tú digas que no crees en eso no te imaginas que no crees eso si anda por allí entra te recorre y que sale por el otro lado pero si tú tienes un cinturón electrónico eso allí se queda fuera y eso solamente piensen ustedes este ese bichito es completamente metafísico es invisible si se pusiera todos los bichillos que han contaminado a toda la gente más de un millón de personas que se han muerto en el mundo y más contagiados que habría en un bote de coca cola de estos de 350 mililitros pueden creerlo es invisible es misterioso pues incluso todo lo que ha ocurrido en el ámbito de pandemia trae nuevas formas de vida de mucha sanidad usar el cubrebocas es una medida muy como decirlo así que da salud pues y que hace que la gente también no ande diciendo tanta tontería verdad este y que acuérdense que todo es vibración o sea tú con las personas con las que estás ellos te contagian y tú contagias la vibración puede pasarte que estás allí un ratillo te vas de allí llegas a tu casa con un malestar con una depresión una tristeza y no sabe y tú tu vida está bien comiste este por ahí una tostada de atún te pusiste pero estás con una tendencia así tristona no es tuyo acuérdate que eso nunca es tuyo se te pegó de alguien que andaba por ahí tristón pero si tú tienes tus reservas tus 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 defensas en alto por supuesto ustedes saben que las defensas también emocionales y demás la ciencia ya las toma en cuenta como se somatiza la enfermedad y tus defensas metafísicas también pues ahí lo tienen verdad es muy tremendo esto va de la mano con este noveno ejercicio que es el muro azul electrónico de protección ya no solamente un cinturón sino es una muralla una muralla de una fortaleza para que ustedes sepan las paredes de una fortaleza no son así de 30 centímetros son de tres metros entonces ustedes se pueden visualizar blindados dentro de una muralla protectora que todavía trasciende tres metros abajo de ustedes de protegidos y de allí hasta el cielo se eleva y solamente tienen vista al cielo están completamente protegidos están completamente protegidos ungidos de acuerdo con esto verdad y podemos decretar para activarla yo soy el muro azul del arcángel miguel cierro la puerta de mi aura y la puerta de mi astral así le pasó a una compañera metafísica que me dijo román no sé si puede ir a las próximas charlas porque tengo que ir a cuidar a mi sobrina a casa de mi hermano porque tanto él como su mujer tienen el bichito entonces va a ser una semana antes y este pues quiero saber qué puedo hacer y hicimos los tratamientos de protección que ya hicimos nosotros verdad allí en vivo le dije yo soy el cinturón electrónico alrededor tuyo alrededor mío y alrededor de todos que los protege y demás estuvo una semana allí con ellos yo este tenía la charla en esa ciudad la una semana y me dijo mira me voy a hacer una prueba para ver si estoy bien se hizo la prueba y salió negativa verdad que no pasó absolutamente nada dice todavía me la voy a hacer otros tres días más después para ver descartar completamente tres días más y descartar completamente me dice bueno yo me la estoy haciendo para saber que este pues si ir o no ir a la charla pues este no será alguien irresponsable con los compañeritos y todo eso mira le dije tú estás ungida tú estás protegido y tú es y dios te protege y te brinda con todo su muralla de protección gracias padre cumple con todo el protocolo sanitario cuídate guárdate haz tu propia cuarentena por responsable pero tú estás bien y las pruebas demostraron ese asunto verdad completamente tenemos este ejercicio número 10 que es la transfusión electrónica de luz la energía desciende desde lo superior a lo inferior comenzando por el centro de la galaxia de allí se viene a nuestra 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 propia galaxia que se llama alfa y omega de allí a nuestro sistema solar de allí viene a los elogí de allí a los coros angélicos de allí a los maestros ascendidos de allí a los facilitadores espirituales a los iniciados a los estudiantes de estos de estas enseñanzas a los seres humanos normales a los animales plantas o rocas o sea es una jerarquía de administración energética donde así como la fuentecita verdad va cayendo va cayendo va cayendo y va derramando a más a más a más a más y eso es una transfusión que se va dando naturalmente nosotros tenemos que ver muy bien en qué punto estamos en esa transfusión pero siempre tenemos una energía que viene a de arriba a nosotros y otra energía que viene de nosotros hacia abajo nuestros seres queridos están recibiendo esa transfusión electrónica verdad entonces tenemos justo que nosotros podemos pedirle una transfusión electrónica de luz a las estrellas a todos esos seres de luz que ustedes ven en el firmamento al sol es el gran transmisor electrónico de nuestra vida y podemos solicitarle energía cuando andemos guanguitos sin ganas de hacer cosas que necesitamos ahora sí como una transfusión completa esos maestros vienen y nos ayudan y aquí está el decreto se puede actitud y activar esta actitud dice yo soy la transfusión electrónica de dios dándome el impulso vital que necesito y te quedas allí respirando y trabajando qué es lo que va a pasar con una persona transmute todos sus electrones bueno con que transmute 50 más el 1 por ciento sea el 51 por ciento de tus electrones se vuelvan positivos lo que va a suceder es que la vida va ya no va a tener gravedad sobre ti vas a empezar a vivir en los planos superiores ya aquí desde aquí la ascensión se logra desde aquí desde la vida hay gente que dice ahí se fue mi abuelito ya está en el cielo compruébame lo a ver si aquí se la pasaba peleando y ahí tú crees que va a ir al cielo no necesita transmutación las oraciones los novenarios rosarios en los servicios de transmutación les ayudan muchísimo a todo eso pero nosotros hay que empezarlo a trabajar desde acá nosotros todo estudiante de metafísica es un estudiante que el estudio que toda persona pues va a tener algún momento cuando desencarne cuando ya se vaya a los planos metafísicos cuando pierda su cuerpo porque eso es lo que sucede lo único que se pierde es el cuerpo se desintegra el cuerpo físico por una ley física pero los cuerpos metafísicos siguen existiendo entonces es allí que uno debe estar entrenándose ya mentalmente para que cuando no esté pues cuando sea el momento estar listos lo bueno es que uno tiene voluntad y puede decidir cuando eso va a suceder y tiene inteligencia y tiene estas prácticas que vamos llevando a cabo y por último la última práctica pero esto es un ejercicio para que se lo lleven a casa es el agua de amatistas ok se van a conseguir un cuarzo violeta que es llamado amatista vean que si sea un cuarzo y que casi casi la geoda salga ahí del cerro ok ese cuarzo lo van a lavar con agua y con jabón y lo una vez ya limpio lo ponen a hervir con agua un agua que se van a tomar esa agua una vez que ha hervido la pasan a la la jarra donde ustedes tomen al garrafón donde ustedes tomen su agua usualmente y conviene dejarla allí este ya que en una temperatura que puedan tomar pueden empezar la tomar tomar y tomar y tomar y antes de que se acabe le vuelven a rellenar agua de uso normal ya lo que ustedes tomen usualmente la rellenan pero si es importante que no se acabe porque esa que queda es la que va a multiplicarse una vez que llegue el agua nueva si se llegara a acabar completamente vuelven a hacer el procedimiento de hervirla conviene que la geoda sea nada más para eso para el agua de matistas para que no esté ahí revuelta en otras cosas verdad y conserve esa esa cuestión la matista el cuarzo violeta es un rayo violeta que se quedó incrustado en la tierra en los procesos geológicos y que es pura llama violeta tiene muchísimas cualidades como son la purificación protección transmutación del mal en bien amor compasivo y liberación del mal carmen entonces ustedes sus electrones no solamente están pensando sintiendo sino que ya lo están ingresando a su organismo físicamente esas facultades y por supuesto es una transmutación completa entonces ya me dirán verdad esto es para que se lo lleven de ejercicio a casa lo realicen y todo allí suceda si hay preguntas es el momento si lo que tú quieras porque siempre se va a multiplicar esa es la buena noticia entonces tú puedes servir un litro y la pones en un garrafón de 20 y esa agua a lo mejor la dejas pasar una noche para que todo eso se impregne de esa agua de amatistas que ya preparaste listo si bueno bueno en una de las gráficas de mía de cómo se baja el poder de lo más alto hasta los seres humanos si por ejemplo me lleva la atención que es un elohim 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 ajá si revisáramos textos antiguos incluso las escrituras antes de poner este dios en las escrituras en el antiguo testamento ponían elohim en el principio elohim ponían porque los elohim son los seres que hacen la creación mental de este mundo los arcángeles son los que hacen la manifestación emocional o la expresión emocional piensen ustedes en nosotros como seres humanos nosotros tenemos una forma y nosotros fuimos creados primero mentalmente los creadores mentales se denominan elohim y en este caso los que son emocionales son los arcángeles el ser humano es el que tiene las dos facultades dentro de sí si se dan cuenta somos seres mentales podemos crear mentalmente puedes decir voy a diseñar una mesa un escritorio o algo y aparte con el elemento motivador que es la emoción dices a pues esto me va lo voy a dedicar voy a poner nacer hasta que lo creas hornear un pan construir una casa ponerte a hacer lo que tú quieras tiene que ver con la conjunción de esos dos elementos pero estos grandes elohim son los que imagínate tú con toda la belleza que tiene mazatlán diseñaron completamente cómo iba a ser la tierra y cómo iban a ser los sitios en los cuales actualmente vivimos los cerros las montañas toda la naturaleza con esa majestuosidad ha sido un pensamiento que los elohim han construido primero mentalmente o sea son unos arquitectos de primer orden para este mundo fíjate que ellos reciben el plan todavía de alguien superior que se llama la guardiana silenciosa entonces la guardiana silenciosa es como una madre divina que tiene ahora sí que la visión la semilla del mundo por algo es la madre verdad que tienen su vientre la semilla y los elohim son digamos los constructores ellos toda repiten el planteamiento que da este gran ser que es la madre divina cósmica que a su vez la reciba lo recibe de los de pues de dios de dios en en sus diversos planos superiores entonces muy interesante todo esto si ley de nada es una maestra de que tiene una vibración del rayo oro rubí que es como un naranja encendido como esta bolsita las cualidades que trae el rayo oro rubí es el misticismo que es esta faceta interior de metafísica que cada uno de ustedes siente pero no no otra persona lo puede sentir cada uno tiene ese mística tiene este amor y servicio y ella es como una maestra de gran nivel que se dedica a servir al amor entonces en ella se basa la historia que nosotros conocemos el cuento popular de cenicienta porque resulta que ella fue en una encarnación nació en una familia donde las hermanas tenían unos súper talentos una bailaba maravillosamente otra cantaba como este como excelsamente y ella era la que no tenía nada no tenía ningún talento sin embargo ella no cayó ni en pesadumbre ni nada sino que todas las noches se ponía a la cabecera de la cama de sus hermanas y a la que cantaba bonito le decía te bendigo tu canto que cantes como los ángeles que cada día que todos con tu canto se llenen de luz y todo y a la hermana que bailaba le bendecía sus manos sus pies su cuerpo para que expresara a dios y entonces las hermanas brillaban más y más y más y ella nada, nada, nada por eso es Lady Nada Lady Nada es la maestra de la autonegación a veces cuando no nos reconocen algo que hacemos una madre imagínate que cultiva a sus hijos lo saca adelante y demás pues está detrás del telón y ni los hijos a veces le agradecen a lo mejor el 10 de mayo ahí si bien le va pues en su cumpleaños le dan una olla para que les cocine más rico pero es una cuestión de servicio por amor y ella es la que enseña a tener esa cualidad y su patrón electrónico es la rosa color carmín y su llave tonal también está en una canción que sale una película que se llama Doctor Chivago entonces así los maestros tú les puedes pedir esas facultades si te cuesta un poquito de trabajo servir sin que te reconozcan Lady Nada es una maestra perfecta para para ti Saint Germain para perdonar Jesús para unir para sanar para dar paz y así hay un número de maestros como las estrellas en el cielo para lo que ustedes gusten entonces se les puede solicitar la llave tonal entonces la constituyen cuatro aspectos ok la llave tonal más bien es un conjunto de melodía y armonía específico o sea sonido que produce la vibración de ese ser la llave tonal es nada más el aspecto de sonido el otro es forma, color y aroma entonces es llave tonal que es el sonido forma, color y aroma ¿listo? pues muy bien si les parece bien con todo esto aquí está la pregunta del millón a ver si ya pusieron atención ¿cuáles son las características del principio de vibración? número uno sonido, número dos aroma, número tres velocidad, número cuatro color, número cinco forma ¿cuál de esos no pertenece? a ver velocidad eso nunca lo dijimos ese es el que no está el que no está considerado todos los demás sí que bueno que pusieron atención esto tiene material de apoyo es un texto que se llama transmutación electrónica metafísica todo esto pues queda grabado también está en texto digital y bueno lo transmitimos siempre a través de los canales del centro metafísico para que puedan tener todo esto más clarito y demás si les parece bien para finalizar esta actividad hacemos la práctica de la donación